colectores o paneles solares técnicos ¿Qué aplicación es? ¿Qué es posible? ¿Cómo funciona? Bueno, el colector o panel solar capta la radiación del sol y este calor es transferido al panel luego se hace pasar un líquido o un fluido en el que este calor absorbido se manifiesta al fluido y este fluido con una temperatura luego es almacenada directamente en el tanque que vemos acá entonces, este es el ciclo este es el panel la tubería rojo es el agua caliente y la azul es el agua fría que digamos ingresa a la radiación, a la presa este es el sistema de es el agua fría se refiere a la luz que el agua fría